Por tomar una curva a exceso de velocidad al bajar un puente, una joven conductora protagonizó un accidente vial al chocar contra un muro de concreto del mercado de abastos. Fue a las 4.30 horas cuando se registró el percance, en el que vigilantes del mercado de abastos solicitaban el apoyo de las autoridades hasta el periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de que se registrara un accidente vial en el lugar, por lo que las unidades fueron para tomar conocimiento. Según mencionaron los uniformados, una joven que conducía un Versa color blanco rumbo al norte, bajó el puente que cruza por la calle 2 de Abril a exceso de velocidad por el carril izquierdo, cuando al tomar una curva perdió el control del volante, lo que provocó que cruzara todos los carriles para brincar el cordón cuneta y estrellarse contra la barda perimetral, que terminó por derribar, quedando con su sedán destrozado sobre el paso peatonal. Los vigilantes del lugar auxiliaron a la conductora, misma que refirió no haber sufrido lesiones de consideración, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de una ambulancia, y permaneció para hacerse responsable de los daños ocasionados. Un carril de circulación fue abanderado, mientras que el personal de grúas retiraba la unidad a una zona segura, para deslindar las responsabilidades y que se llegue a un acuerdo para la reparación de los daños. Para Telezócalo, informa Erick Briones. Gracias por ver el video.